Vamos a cambiar de tema. El INPE ha dispuesto a colocar cámaras de seguridad en el establecimiento penitenciario donde cumple condena el expresidente Alberto Fujimori en esta sede de la DIROES. Y Alberto Fujimori ha declarado, ha dicho o ha hecho saber que él lo considera una invasión a su privacidad. Mi opinión personal es que es un reo que está cumpliendo condena en una situación especial dada su vestidura y que tiene muchas consideraciones que no tiene el resto de la población penal y que por lo tanto en tanto cumple condena y todos los establecimientos penales cuentan con cámaras de seguridad porque la de la DIROES no tendría que ser igual. Esa es una opinión personal. Pero bueno, vamos a hablar con Julio Magán, director del Instituto Nacional Penitenciario del INPE para que nos exponga las razones por las que se ha tomado esta decisión. Señor Magán, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes. Bueno, no tenía cámaras de seguridad. ¿Y dónde es que se van a colocar? A ver, la idea de poner las cámaras en los establecimientos penitenciarios es parte de una política de mejorar la seguridad de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Hemos colocado ya en diversos establecimientos penitenciarios a nivel nacional y dentro de esta política de seguir colocando cámaras, ahora nos toca poner en el penal de Barbadío. Y se están colocando cuatro cámaras. Este es, digamos, el croquis de las instalaciones de las cámaras. Y como puedes apreciar, aquí se está colocando una cámara que es al ingreso del penal. En la puerta de ingreso. O sea, en la puerta de ingreso del penal. No sé si pueden... A ver, en esa cámara la pueden... para que la puedan ponchar y poder mostrar. Ya, ya. Esta es la puerta de ingreso. Sí, la puerta de ingreso. La puerta de ingreso. Esta es la segunda cámara en prevención, donde se hace la revisión de todas las personas que ingresan, objetos que ingresan. Y esta tiene una doble, hasta triple función. La primera es registrar qué cosas se están ingresando al penal. Segundo, registrar el comportamiento de nuestro personal por actos de corrupción. Y tercero, acuérdense ustedes que en enero de este año, la señora María de Jesús, Carlos, el famoso intento de ingresar un chip, y ella denunció a la prensa que el INPE le había sembrado. Entonces, con estas cámaras vamos a poder nosotros decir realmente... A ver, vamos a mostrarlo fijo para que la cámara lo pueda ponchar. Tenemos lista la imagen. Entonces, esta es la cámara de ingreso, la cámara que se colocaría al ingreso. Ahí está la cámara, que es uno, que es al ingreso del penal. La segunda es en la prevención del penal. Acá está, que es en la zona de visitas. No se afecta la habitación del interno. O sea, no hay cámaras, ninguna cámara colocada en la habitación del expresidente. Ya. Luego, la tercera cámara tiene que ver todo lo que es el patio. Ya. Y la cuarta cámara tiene que ver el jardín y los talleres. Entonces, el interno Alberto Fujimori, él acá descansa y aquí ingiere sus alimentos, aquí recibe su visita. En ningún momento se está afectando la privacidad, digamos, o la intimidad que podría tener el interno Alberto Fujimori. Digamos que las cuatro cámaras están colocadas en áreas comunes. En lugares comunes. En lugares comunes, que es por seguridad de la administración penitenciaria. Y esa decisión no solamente la hemos tomado para este penal, sino estamos también y podemos anunciar que vamos a colocar en los otros penales. Antes de entrar al detalle de cuáles son estos penales, estas cámaras de seguridad, no hay sistemas de cámaras de seguridad en ningún penal. Piedras Gordas tiene cámaras de seguridad. Tenemos penales que tienen... ¿En qué penales sí ya tenían estas? Tenemos Ancón 1, tenemos el penal El Callao, Castro Castro, Lima, que era San Jorge, ahora ya no está desactivado. Tenemos Lurigancho, tenemos Trujillo Varones, Mujeres, Chiclayo, Huánuco, Pucalpa, Gusco, Abancay, Juriaca, Arequipa... O sea, es una disposición de seguridad que aplica en casi todos los penales. En casi todos los penales del país. No es exclusivo para el interno Alberto Fujimori, sino... Es una disposición que está vigente hace cuánto tiempo. Bueno, lo que pasa es que esta administración penitenciaria de este gobierno hemos desarrollado una política de mejorar la seguridad tecnológica en los establecimientos penitenciarios. Nosotros instalamos el primer centro de monitoreo dentro de la sede central para monitorear los establecimientos penitenciarios y la carceleta judicial. Eso lo estamos haciendo y lo queremos seguir mejorando en todos los penales del país. Y prontamente, a fines de la primera quincena de mayo, debemos estar inaugurando ya el nuevo penal con el sistema de bloqueadores, que también mejorará, digamos, el control de las comunicaciones en los penales y que seguirá un cronograma que se tiene que realizar antes que acabe este gobierno. Y va a ser el anuncio. ¿En qué otras instalaciones penitenciarias se va a colocar también? Vamos a colocar en el penal de Chincha, tenemos Arequipa, Juanjui, Tambopata, Chimbote, Bagua, Moquegua, Cochamarca, que está en plena construcción, Huaraz, Piura, Juanjui, Tarapoto, Arequipa, etcétera, Pucalpa. O sea, estamos en pleno proceso, digamos, de lo que ya estamos poniendo, lo que se va a seguir colocando en los otros establecimientos penitenciarios. Y dentro de ese cronograma está el establecimiento penitenciario de Barbadillo. O sea, no hay ninguna otra intencionalidad. La base naval del Callao también tiene cámaras. La base naval del Callao tiene, pero ahí hay un control, básicamente, ya de la Marina y los otros. Pero, claro, de la Marina, pero, digamos, también tiene en estos puntos, que son las áreas comunes, como ha dicho Juan Carlos, cámaras de seguridad. Exacto. Y aquí, con este croquis, te puedo demostrar que no se está afectando para nada la privacidad del interno Alberto Fujimori. Además, teniendo en cuenta que en Barbadillo no solo hubo este problema en el que se intentó meter un chip, sino también con las llamadas telefónicas, donde el congresista O y el congresista Kendi Fujimori interrumpieron de alguna manera la pasada para evitar que los custodios del INPE pudieran evitar justamente esa llamada. Y ahí se generó un problema también. Y ahí tuvimos que utilizar un celular para poder grabar el comportamiento de estos congresistas, que finalmente la Comisión de Ética los absolvió, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo funcionan a veces las cosas en el ámbito político, que es el Congreso. Y aprovechando que lo tenemos acá, ¿cómo va el tema justamente de la cancelación del teléfono público para... Marta Chávez, porque nosotros hemos planteado esta rara pregunta de qué opina la gente sobre esta decisión de poner Cámara de Seguridad. Y la queja de Alberto Fujimori y Marta Chávez ha dicho, ¿cuál es la urgencia y por qué poner Cámara de Seguridad? Si antes lo que tiene que hacer es devolverle la línea telefónica. Bueno, el INPE está esperando la resolución final del Poder Judicial. Como ustedes saben, hace poco había una discordia, ya se hizo el informe oral, esperamos que la sala resuelva, y lo que resuelve el Poder Judicial, el INPE lo cumplirá. Nosotros somos muy respetuosos de lo que decide el Poder Judicial y lo ejecutaremos. O sea, que esté en manos de la sala, que la reposición se haga. Exacto. El Poder Judicial va a emitirse resolución y el INPE cumplirá lo que dice. ¿Y si le da la potestad el Poder Judicial al INPE de decidir cuándo se pone y cuándo se quita? ¿Hay un reglamento que diga si usted ha incumplido, se le quita por tanto tiempo, luego se le repone, se le quita permanentemente? El Código de Ejecución Penal y su reglamento establece para qué sirve la comunicación telefónica. Y el Código y su reglamento dice que sirve para que el interno se pueda comunicar con sus familiares, se pueda comunicar con su abogado, y se pueda comunicar con los representantes consulares o embajadores cuando el interno es extranjero. No dice que se puede utilizar el teléfono para dar entrevistas políticas o poder comunicarse con algún medio. Simplemente la norma está señalada. A veces es un mal uso. Si nos señalan a nosotros, que nos señalen de que no cumplimos la norma, esta administración penitenciaria cumple la norma y todas las críticas que nos hacen es por cumplir la norma, y estamos cumpliendo la norma y seguiremos cumpliendo la ley. Ahora, la sanción, lo que mencionaba Juan Carlos, la sanción contempla un plazo acotado, o sea, a tal falta, tal sanción, o puede ser, convierte en permanente. Los procesos administrativos tienen una sanción, ya se cumplieron, y estamos ahora, digamos, a la espera de la resolución del mandato judicial. Ah, perfecto. Entonces, el reclamo de la congresista debería ser al Poder Judicial para que acelere su decisión. Al Poder Judicial para que acelere la sentencia. Exacto. Ahora, quisiera hablar del tema del régimen carcelario de Alberto Fujimori, porque él, por la investidura que tuvo, es que está en este régimen especial, en un penal unitario, digamos. Un penal unitario, con una serie de comodidades de las que claramente no gozan toda la población penal del país, ¿no es cierto? Esto es por su condición de expresidente de la República. Bueno, cuando nosotros asumimos la dirección del INPE el 18 de agosto del 2011, el interno Alberto Fujimori ya estaba en ese espacio. Nosotros hemos sido muy respetuosos, y hasta ahora, y el interno sigue teniendo todas las cosas que tenía hasta ese momento. Hemos mejorado algunas cosas en atención de salud, hemos mejorado en atención de visitas, por recomendaciones del equipo de médicos que evaluó cuando se hizo la evaluación del indulto, que, digamos, se resolvió, digamos, desfavorable al pedido del interno, y se recomendaron una serie de cosas que nosotros estamos mejorando. Ahora, él tiene un régimen ordinario, ¿no? Y es un régimen común, y mantiene todas las condiciones de atención que da el INPE para los equipos de profesionales, digamos, de un médico, enfermeros, psicólogo, asistenta, profesores, porque él desarrolla actividades artísticas, pinta en los talleres, tiene sus espacios para desplazarse en el jardín y hacer sus actividades, tiene una, digamos, un ambiente especial donde él pernocta, descansa y hace sus actividades, de, digamos, de poder ingerir sus alimentos, claro, a diferencia de otras celdas, digamos, para otro tipo de internos. Tenemos aproximadamente, el día de hoy, setenta y tres mil seiscientos internos a nivel nacional, y claro, ese ambiente es para él solo. Claro. Es el único penal del país, en todo caso, donde no está sobrepoblado. Y que no está sobrepoblado. El único. ¿Cuándo se va a implementar el sistema de cámaras de videovigilancia? ¿O ya están...? Ya estamos colocando las cámaras, espero que en el transcurso de estos días ya puedan estar habilitadas y poder hacer, digamos, el control de seguridad de este penal. La seguridad, el orden...